en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tu don es espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo toma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 15 en aquellos días unos que bajaron de judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de no podían salvarse esto provocó un altercado y una violenta discusión con pablo y bernabé y se decidió que pablo y bernabé y algunos más subieran a jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia la iglesia los proveyó para el viaje atravesaron fenicia y samaría contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia al llegar a jerusalén la iglesia los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien ellos contaron lo que dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de moisés los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto palabra de dios te alabamos señor este capítulo 15 de los hechos de los apóstoles es muy importante ojalá ustedes lo pudieran leer sucedió una controversia en una ciudad donde estaban los apóstoles bernabé y pablo esa ciudad se llama antioquía de siria allí sucedió una controversia es una comunidad llamadura es una comunidad que va avanzando en la fe cuando llegan algunos de la tradición judía pues traen todas sus costumbres religiosas del judaísmo y empiezan a decirle a los apóstoles que ellos deben circuncidar a los paganos que se están acercando a la fe cristiana eso genera una controversia esa es la palabra que usa el capítulo 15 una controversia cuántas controversias de fe puede haber en nuestra vida en nuestra historia en nuestras comunidades porque es importante este capítulo porque pablo y bernabé no toman la decisión solos se van desde antioquía hasta jerusalén para consultarle a pedro y a los demás apóstoles es una forma bellísima que tiene la iglesia desde el comienzo consultar con pedro que él y los demás apóstoles sean los que hagan el discernimiento y lleguen a una decisión ante esta controversia hoy pedro es el papa francisco por eso la iglesia de todos los cinco continentes ante las dificultades que se presentan busca la respuesta en pedro en el magisterio del papa francisco y el papa francisco nos va ofreciendo las orientaciones seguras y maduras en la fe cuando nosotros escuchamos al papa francisco estamos escuchando el magisterio de la iglesia del papa francisco nos ofreció un documento muy claro sobre la vida de la familia sobre el amor en el matrimonio sobre la pareja y el amor que nos lleva a la santidad ese documento se llama la alegría del amor ojalá todas las familias católicas lo consiguiéramos y lo leyéramos se llama la alegría del amor y en latín se dice amoris letizia con este documento el papa francisco también está asumiendo varias controversias que hoy en día se presentan en la fe de la familia volvamos al capítulo 15 de los hechos de los apóstoles van pedro y bernabé y van acompañados de otros miembros de la comunidad y van subiendo hasta jerusalén para consultar a los apóstoles allí los apóstoles y la iglesia en general los presbíteros los reciben con mucha alegría los acogen escuchan el testimonio de cómo los gentiles es decir los que no eran del pueblo de israel están siendo tocados por el amor de jesucristo y están siendo unidos a la iglesia que están haciendo los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto es decir a hacer oración y a discernir muchos asuntos en nuestra vida personal y familiar necesitan ser examinados necesitan ser consultados ojalá que nuestras familias se preguntaran esto que estamos haciendo esta situación estas dudas que tenemos en nuestra vida moral en nuestra vida de doctrina de fe serán correctas donde encontraremos la respuesta y nosotros en la iglesia católica tenemos dos fuentes para aclarar nuestras dudas de fe primero la palabra de dios pero no solamente la palabra de dios sino también todo el magisterio de la iglesia todos los documentos del papa y sobre todo el catecismo de la iglesia católica donde tenemos la mayor claridad de toda la doctrina de la fe católica cuando en una comunidad o en una familia se presentan dificultades de fe lo primero es consultar con el sacerdote con el párroco con el obispo con las distintas comunidades porque la iglesia misma se encarga de examinar los asuntos de orar de discernir y de llegar a unas soluciones les pido que ustedes lean hoy el capítulo 15 de los hechos de los apóstoles salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david del evangelio según san juan capítulo 15 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador a todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes los sarmientos el que permanece en mí yo en él ese da fruto abundante porque sin mí no pueden hacer nada al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca luego los recoquen y los echan al fuego y arden si permanecieran en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que desean y se les realizará con esto recibe gloria mi padre con que den fruto abundante así serán discípulos míos palabra del señor gloria a ti señor jesús bello este capítulo 15 de san juan donde jesús habla de él mismo como la vid verdadera se está comparando con un tronco y nosotros somos las ramas pero nosotros pegados al tronco tenemos que dar fruto ese es el ideal y cuando una rama no está dando fruto se poda para que dé más fruto nosotros somos esas ramas pegadas totalmente al tronco por donde va la savia vital por donde va la gracia por donde va el amor por donde va la misericordia de dios para que nosotros también como ramas pegadas al tronco demos fruto fruto de misericordia de santificación de alegría de bendición esos frutos que hacen que el mundo sea distinto que nuestras familias sean renovadas son los frutos que vienen de estar muy unidos totalmente confiados al amor de jesucristo el señor me parece muy importante el versículo 5 de este capítulo 15 que empezamos a leer hoy dice porque sin mí no pueden hacer nada esa palabra tiene que resonar en nuestro corazón sin mí no pueden hacer nada una rama que se despega del tronco no puede dar fruto es imposible por eso nosotros estamos llamados a permanecer en la comunión en la unidad con cristo con la iglesia y con los demás nosotros cada uno por su lado creyendo que somos muy inteligentes creyendo que tenemos muchas capacidades no podemos dar fruto y si damos fruto no es un fruto que glorifica al padre entonces nosotros podemos caer en el egoísmo en el orgullo sintiendo que nosotros somos capaces de dar ese fruto el versículo 5 nos hace un llamado de atención y nos pone a nosotros en alerta permanente porque sin mí no pueden hacer nada es unidos a cristo como nosotros damos fruto en él queremos fructificar para gloria de dios padre porque él nos ha dicho yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador que el señor nos dé la gracia de permanecer en él y él en nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén